Polémica por millonario contrato de presidencia para eventos de la paz total. El fondo de programas especiales para la paz que hace parte del departamento administrativo de la presidencia de APRE, al mando de Laura Saravia, adjudicará un contrato de 9.700 millones de pesos. La emisora Blu Radio reveló los detalles de un contrato que firmará presidencia para hacer eventos de la paz total por parte de la oficina del acto comisionado para la paz comandada por Odi Patin. En redes sociales ha causado polémica lo que se conoce hasta ahora del contrato. Se ha compartido la imagen del SECOP2 por cerca de 9.700 millones de pesos para el operador logístico Fondo Paz. Contratar un operador para el desarrollo de las actividades logísticas, operativas y apoyo que surjan de los requerimientos realizados al Fondo de Programas Especiales para la Paz por parte de los despachos de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y sus entidades adscritas en el mar en la implementación de la paz total. El contrato, que debe ser firmado máximo el 20 de mayo tras surtir los días correspondientes para la verificación de información, contempla el suministro de bebidas no alcohólicas y alimentos a los asistentes de dichos eventos. Según lo denunciado por Blue Radio, el contrato contempla el hospedaje en hoteles de hasta cuatro estrellas y otras piezas institucionales de dichos eventos. Las críticas hacia este contrato van en la línea de los cuestionamientos a rumbo de la política de la paz total. Aún así, durante el anterior gobierno, la Oficina del Acto Comisionado para la Paz y el GAPRE han celebrado otros contratos propios de la actividad de los procesos de paz con grupos armados.